Noticias del Táchira Estamos muy contentos y muy felices El pueblo en la calle El pueblo creyendo en la democracia Creyendo en el sano ejercicio electoral Fortaleciendo a otro poder Para poder seguir adelante, triunfando Y tener la fuerza, la voluntad, los recursos para Hacer más vivienda, mayor atención Prestar más bienestar al pueblo del Táchira Sin lugar a dudas que la mejor opción es la nuestra Nosotros en nuestro verbo No hay un ataque permanente como hace la oposición Nuestro verbo, nuestro mejor observador internacional Es cuando nosotros acudimos al simulacro, al ensayo Nosotros estamos sobradamente contentos Porque vamos a ganar, vamos a tener una victoria Aquí estamos en la calle, practicando hoy 8 de noviembre Después va a ser la otra ensayo el 22 de noviembre Esto es aceptando la maquinaria Esto es un elemento que creemos en la democracia Esto es una acción contundente para triunfar Y nosotros, los chavistas, los revolucionarios, los bolivarianos Vamos a triunfar a Dios mediante el próximo 6 de diciembre Primero porque lo creemos Segundo tenemos la actitud Tercero tenemos la ética, la moral Estamos en el ejercicio del poder popular Sumando voluntad y creyendo en los electores La oposición no cree en los electores La oposición no cree en el Consejo Nacional Electoral Nosotros creemos en los electores A los cuales respetamos, queremos Y aquí estamos con ellos Haciendo la cola No hubo ningún tico privilegio El gobernador hizo la cola La candidata Carla Jiménez hizo la cola Porque así somos Somos una sola cosa Somos gobierno y pueblo unido Que jamás seremos vencidos Y yo lo invito a todos a acudir a las 677 Unidades de batalla Bolívar y Chávez Destacadas en todo el ámbito territorial del Táchira Para que pueda votar Vamos, poco a poco Vamos a ir tranquilos Después el almuerzo Hágalo porque este es el sano ejercicio De la voluntad de seguir en democracia No hay otro Sin lugar a dudas Este es el mejor observador internacional, mundial Para decir que estamos coherentes con la acción de la democracia Aquí nosotros estamos demostrando otra vez Una vez más El ensayo democrático La práctica La convicción La conciencia El aceitar toda una maquinaria Para venir a votar Es una democracia Yo creo que en cualquier parte del mundo Esto nunca había ocurrido Sería puede ser un titular O deberían ser los titulares Como nosotros vamos A una campaña electoral Buscando la forma De reconocer la democracia La democracia no se reconoce Con apoyo económico extranjero No se reconoce con voceros norteamericanos O de otros países Con expresidentes de otros países fracasados Que convirtieron a su pueblo en miseria Nosotros estamos garantizando Con este proceso más Que estamos convencidos De que democráticamente Es que se eligen a los gobernantes Nosotros hemos ganado elecciones Por elección popular Por voto popular Y este ejercicio Simplemente nos llama a la conciencia Nosotros estamos planificándonos Y organizándonos para el 6 de El 6 de diciembre Será el día en que se vuelva a ratificar Una asamblea revolucionaria Es la única condición Para que los proyectos Y los sueños del comandante Chávez Se sigan escribiendo De la mano de nuestro presidente de la paz Nicolás Maduro El pueblo está en la calle Porque está convencido Que hay un gobierno nacional Y un gobierno regional Haciendo su trabajo Su trabajo es Llegar al pueblo Y junto con él Seguir legislando En el caso de los que vamos Disputándonos un curul en la asamblea Y en el caso de los gobernadores Y alcaldes Seguir haciendo Lo que establece la ley Es la garantía de la revolución Y en el mundo entero No hay quien pueda discutir Que Venezuela elige a sus candidatos Democráticamente Por votación popular Y quienes ganamos Por votación popular Sabemos que legislamos Y gobernamos para el pueblo Noticias del Táchira